Hola gente, el primero de marzo, mientras conmemorábamos el Día Nacional del Periodista, porque debido a la dictadura, celebrarlo no se puede, falleció Ernesto Cardenal. Nicaragua pierde un gran escritor, pero también un sacerdote crítico de su iglesia y un revolucionario que no tuvo miedo de hacer autocrítica del proceso del cual también fue protagonista. Se declaró perseguido político de la actual dictadura y su voz siempre fue de denuncia. Aún así, la oportunista dictadura sacó una cínica nota de duelo, tan mal hecha que hasta hablaba de un premio que Cardenal jamás recibió, quedando evidenciada una vez más la mediocridad de su responsable, la primera envidiosa de la nación. A pesar de la cínica nota oficial que hasta declaraba tres días de luto nacional, Ortega y Murillo mandaron a acosar la vela del poeta con antimotines, y a la hora de la misa de cuerpo presente en catedral, enviaron sus turbas para sabotearla. Familiares, ciudadanos y periodistas fueron insultados y agredidos. A un ciudadano le robaron todas sus pertenencias, igual hicieron con otros periodistas, y uno de ellos fue llevado escupiendo sangre a un hospital debido a los golpes recibidos. Gritando vivas al dictador, para que no quede duda de quien los enviaba, las turbas de Murillo y Ortega profanaron nuevamente la catedral, la vida de los ciudadanos y el trabajo de los periodistas, demostrando una vez más que ni ellos ni sus tristes serviles tienen el más mínimo respeto por nada humano o divino. Sabotear la misa de Cardenal para que les tiren vivas a ellos es el colmo del patetismo y la envidia. Vuelve a las estrellas para seguir iluminando, poeta. Eso es todo por hoy. Cambio y... Chao.